El siguiente método que vamos a ver es el método find y puede ser uno de los métodos que más uses en tu día a día. Al igual que otros métodos, pues va a recibir una función de callback que puede tener los parámetros que ya sabemos, el valor actual, índice y array que estamos recorriendo. Esta función deberá devolver true o false, al igual que filter, y en caso de ser true, pues va a parar de seguir buscando dentro de nuestro array y nos va a devolver ese valor, sea un objeto, sea un número, sea un string o lo que sea. Para ello vamos a hacer un ejemplo con el mismo array de personajes y lo que vamos a hacer es buscar a aria. Pues buscar a aria vamos a ponerle que sea la función y vamos a usar un poco de programación funcional aquí. Entonces nuestra variable buscar aria, pues aquí como ya sabemos podemos recibir personaje o valor actual, índice array igual, solo necesitamos ahora mismo nuestro personaje y que nos devuelva pues personaje.nombre sea igual a aria. Esto nos debería devolver true, ¿vale? Entonces si ahora usamos aquí aria, pues será igual a personajes.find y le pasamos esta función. Y lo único que vamos a hacer es pasar esto por la consola y vemos como aquí pues ya nos ha devuelto el objeto aria con el nombre, el id, la familia, etcétera, todo lo que ha encontrado que se llamase aria. Y recuerda que usando el de structuring pues lo podemos esto simplificar más. Si ponemos aquí nombre y si aquí ya no nos hace falta nombre lo ponemos así de esta forma, pues si es aria nos lo va a devolver, la va a encontrar y es el valor que nos mostrará en la consola donde nosotros le digamos. Si usásemos por ejemplo buscar Lannister ahora, ¿vale? Esto lo voy a dejar comentado y lo vamos a hacer desde cero. Voy a poner aquí un console clear y nos limpia la consola y voy a poner aquí pues por ejemplo buscar Lannister. Y lo que queremos es que haga lo siguiente, pues buscar Lannister, lo mismo que hicimos con aria, pues igual. Lo que vamos a recibir aquí pues lo vamos a hacer en el de structuring ya, que va a ser la familia, le decimos lo siguiente. Esto lo podemos hacer incluso en una línea, ¿vale? Para ahorrarnos más, que la familia sea igual a Lannister. Vale, si esto nos devuelve true, pues nos lo devolverá aquí en un objeto y lo vamos a poner aquí en Lannister. Lannister y esto va a ser igual a personajes find buscar Lannister. Console log Lannister. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos ahora? Que nos aparece Jaime, pero nosotros tenemos otro Lannister aquí que es Cersay. Y esta es la diferencia entre filter y find, que find nos va a devolver el primer parámetro que encuentre y filter nos va a crear un array con todos los valores que pasen en esa condición. ¿Vale? Esa es la distinción que tenéis que hacer entre find y filter. Si queremos buscar otra cosa más, pues tenemos que tener en cuenta que es el primer valor que va a encontrar, el primer valor que nos va a devolver.